¡Hey! Muy buenas, bienvenidos al episodio 50 ya de SaaS Product Chat. Como cada semana, desde abril del 2018, nos conectamos, Claudio desde Ciudad de México y yo desde Barcelona, para charlar de productos SaaS. Hoy tenemos el chat con Pedro Piñera, que es ingeniero de producción en Shopify y se dedica a trabajar en herramientas para los equipos de Mobile AI. Para situar Shopify es una de las soluciones SaaS para e-commerce más usadas y completas ahora mismo en el mercado. Pedro, gracias por compartir un rato con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Encantado de pasar un rato con vosotros y compartir todo lo que pueda. Muy bien. Oye, ahora estás en Mobile Tuning en Shopify, todo lo que tiene que ver con herramientas, interacción continua. Antes estuviste ayudando, o sea, ahora también te enfocas en hacer que los desarrolladores sean más productivos. Antes fuiste ingeniero en iOS, en SoundCloud, perdona, ayudando a que su app de iOS escalara. Si te parece, podemos empezar por una intro. Nos cuentas tu experiencia para que la comunidad de Software Guru se sitúe y tenga un poco el contexto de qué tecnologías has usado antes. Vale, pues como bien decías, los últimos años prácticamente he estado haciendo desarrollo de software. Yo estudié ingeniería de telecomunicaciones, pero fue cuando empezó todo el boom aquel del desarrollo de aplicaciones, ¿no? Yo cogí el PC, me puse a programar ya que yo me encantaba. Me encantaba. Eso fue allá en 2014, más o menos. Entonces, desde entonces, pues he estado centrándome en la parte de Mobile. Inicialmente haciendo aplicaciones, desarrollándolas, en mi caso en iOS. He hecho Android, pero no es mi área principal. Entonces, iOS ha sido, o sea, estaba haciendo iOS. Al principio JTC, luego hice Swift. Estaba trabajando en Barcelona al principio. Luego me mudé a Berlín a trabajar con una empresa que se llamaba Edgefit. Que era una aplicación de fitness. Y ya estando en Berlín y tal, surgí la oportunidad de trabajar para SoundCloud. Y es un producto bastante ambicioso y bastante... Es un reto a nivel de ingeniería. Y entonces para mí era una oportunidad para crecer como ingeniero y decidí cambiar de empresa. En SoundCloud estuve aproximadamente dos años. Empecé haciendo aplicación y luego llegó un momento en el que la empresa creció tanto que tenía la necesidad de... Un problema que tenía muy grande eran los tiempos de compilación. Y eso afectaba mucho a la productividad de los ingenieros. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar en un equipo donde hicimos una serie de cambios en la aplicación para que los tiempos de compilación y la productividad no se viera tan impactada. Por el tamaño del equipo y el tamaño del proyecto. ¿Y cuánto tardabas en hacer el build? Si no es una pregunta... Tardaba bastante. Tardaba como creo que más de 10 minutos. No era tanto el tiempo que tardaba porque al final los compiladores tienen compilaciones incrementales. Es el hecho de que a la hora de trabajar en varias features tienes que estar cambiando entre ramas y eso invalida la compilación incremental. Entonces, un compañero, prueba esta feature que he implementado, cambias de rama y entonces tienes que esperarte 15 minutos. Y eso... Ya, ya, ya. Diferentes de cosas que estaban haciendo al mismo tiempo, ahí era... Era que no metieran mucho las manos a la masa, ¿no? Eso es. Y al final, bueno, eres una empresa que eres grande, pero tampoco eres un Facebook. Facebook ha resultado este problema y ha puesto a un montón de ingenieros en trabajar en una solución que obviamente ellos usan. Pero nosotros no teníamos esos recursos para invertir. Entonces, buscamos como una solución intermedia que acabó funcionando y hasta lo que tengo entendido, la gente está muy contenta. Y eso fue en SoundCloud. Y llegó un momento en el que, por razones personales, también de motivación por el proyecto y tal, decidí dar un cambio. Dejé SoundCloud y creo que fue al día siguiente de dejar SoundCloud, me recibí un correo de Shopify. Curiosamente habían visto mi perfil de iOS, de herramientas para iOS. Y era exactamente lo que estaban buscando para un equipo que se llamaba Mobile Tooling dentro de Shopify. Les dije que a mí me... Porque es una empresa canadiense y yo quería trabajar desde Berlin, me dijeron que no había ningún problema. Y yo no conocía Shopify por aquel entonces. Yo me metía... Lo primero que hace uno, ¿no? Se mete a internet, pone Shopify en el navegador y empieza a ver vídeos, información sobre la empresa. Y cuando vi aquello, dije, uah, esto es una empresa muy guay, ¿no? Y nada, hice las entrevistas y empecé a trabajar con ellos. Y desde entonces, pues nada, ahí estoy haciendo herramientas de mobile. Somos un equipo pequeño, somos tres personas y el manager. Y lo que sí que tenemos son un montón de aplicaciones. O sea, Shopify, aparte de las aplicaciones principales, que son la aplicación de POS, el terminal punto de venta, y la aplicación Shopify Mobile, que es el, digamos, el panel de administración para la gente que... Para los merchants que tienen sus tiendas, pues hay una serie de proyectos secundarios que se desarrollan también. Y esos son equipos, esos son aplicaciones, y les tenemos que dar, pues, herramientas, mantenimiento y demás. Entonces, somos un equipo pequeño, pero tenemos bastante trabajo. Pedro, en el TechFest del año pasado te escuché que Apple y Google hacen sus herramientas mucho más pensando en un target pequeño con un único módulo librería, pero que cuando tu empresa crece, las herramientas a veces no dan soporte para esto, ¿no? ¿Es posible que la comunidad de Software Guru sufra algún problema de escalabilidad en sus apps móviles? O no, o quizá su producto aún no ha llegado a ese punto de que el entorno ha cambiado, de que, pues, tiene nuevos patrones, que se van quedando en la base del proyecto, tiene nuevas funcionalidades, nuevas APIs. Entonces, ¿cómo podemos coger en Xcode y Android Studio para evitar estos problemas de escalabilidad? ¿Nos puedes poner algún ejemplo de esta experiencia que has tenido en Spotify, perdón, en SoundCloud o en Shopify? Eso de Spotify suele pasar. ¿Me parece? Lo que hicimos, por ejemplo, en SoundCloud fue cambiar la... Al final, uno, cuando empieza a desarrollar una aplicación, la aplicación es un único módulo, ¿no? Y empiezas a compilarlo y tal, vas haciendo cambios, añades código, añades recursos y te vas dando cuenta como los tiempos de compilación empiezan a incrementar. Por mucho que Google y Apple mejoren el compilador, al final se tienen que compilar de una forma u otra. Entonces, los tiempos irán incrementando a medida que vas haciendo más código. Entonces, existe el concepto este de compilación incremental que funciona hasta que tiene mucho código. Entonces, el compilador, por mucho que le intente hacerlo de forma incremental, por el hecho de que estás trabajando en tres ramas, pues, es inevitable que el compilador invalidará las compilaciones incrementales y eso empezará a afectar a tu productividad. Llegado a ese momento, lo que yo recomiendo hacer es plantear otra estructura del proyecto, es decir, una estructura donde en lugar de tener un módulo súper grande, pues, tengas elementos como más verticales, ¿no? Donde si, no sé, me imagino la aplicación de Shopify, tiene un panel, tiene una vista que es toda la sección del usuario. Pues, eso que sea un módulo, que compile todo lo que tiene que ver con el usuario más los cuatro, cinco o seis elementos base que necesita. Es decir, en lugar de tener que compilar todo cada vez, que compile lo que sea imprescindible para esa funcionalidad. Es algo parecido a lo que están haciendo ahora mucho en web, en JavaScript, ¿no? Tú tienes, tú lo que quieres que tu navegador cargue no es todo, es simplemente lo que estás viendo en pantalla. Pues, lo mismo a la hora de compilar. Tú compilas el módulo, en este caso, pues, el módulo del usuario y todo lo que ese módulo necesita para funcionar. Eso requiere un montón de cambios a nivel del proyecto, que son más sencillos en Android, porque utilizas Credo. Entonces, esa definición de los distintos módulos lo puedes hacer fácilmente en un cuchero de texto. En Escota, al final, acaba haciendo un montón de proyectos que son complicados de mantener. Entonces, ni Apple ha hecho nada. O sea, decía, creo que es lo que comentabas antes, Apple y Google, al final, cuando ellos hacen sus herramientas, sus herramientas las utilizan desde un proyecto muy pequeño hasta un proyecto muy grande. Entonces, cuando las diseñas, ¿qué las optimizas? Para el proyecto muy, muy grande, que a lo mejor son cinco o seis empresas, o para el resto, que a lo mejor son el 90% de los usuarios, es un tamaño de proyecto pequeño. Pues, obviamente, lo optimizan para el pequeño. Entonces, claro, si tú eres... El negocio de ellos es el long-term, ¿no? O sea, al final, las empresas grandes, pues, dicen, ellos tendrán los recursos, ellos, como el caso que te vistes, ¿no? O sea, SoundCloud tiene que invertir, ¿no? O sea, así como lo hizo Facebook, como lo hacen todas esas empresas. Eso es. Y es lo que toca, ¿no? Porque, al final, si inviertes en una empresa grande, a nivel de diseño de productos, diseñando una herramienta para desarrolladores, haces una herramienta compleja, porque, al final, esa flexibilidad introduce complejidad y esa complejidad la verían también los otros usuarios que no tienen por qué verla porque no la necesitan. Entonces, es complicado. Sí, ¿no? O sea, la barrera de entrada siempre en cualquier producto tiene que ser baja y siempre tienes que ir como ese long-term, ¿no? O sea, ¿para qué? Después van a salir aquellos casos destacados, ¿no? Donde hay oportunidades, donde el ecosistema que tienen Apple y Google o cualquier empresa de software es, ok, yo voy a servir a la base, y aquellos que son outliers, ¿no? En este caso, los Facebook, para eso están mis dev partners, ¿no? Creo que también eso Shopify lo maneja mucho, ¿no? Ellos te manejan una estructura. Si tú tienes algo más complejo, aquí están los developer partners, ¿no? Eso es. Entonces, es muy natural, ¿no? También empezar a entrar en estas complejidades donde ya también tú te ves en la necesidad de diseñar como tus propios APIs para que dar soporte a esta estructura que tú te estás creando, ¿no? O sea, al final ni Google ni Apple van a venir y te van a decir qué hacer, ¿no? Y es donde creo que también nos gustaría escucharte un poquito en cómo has hecho para justamente plantear estos nuevos diseños, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido la estructura o el framework de pensamiento que has tenido para plantearlos? ¿Y cuáles han sido las buenas y malas experiencias al hacer esto, no? Pues, es complicado porque al final para plantear estos frameworks y estas herramientas tienes que conocer muy bien al desarrollador y tienes que trabajar mucho con ellos. Si observas el perfil de un desarrollador, ellos al final, imagínate, estoy haciendo una aplicación de iOS, mi objetivo es hacer el producto que es la aplicación de iOS. Para ello utilizo unas herramientas que funcionan, a veces no funcionan y cuando no funcionan, busco como una solución ahí muy sencilla y rápida para salir del paso y seguir haciendo mi trabajo, ¿no? Entonces, esas salidas del paso son oportunidades para nosotros para hacer herramientas. Es decir, si hay algo que es molesto de hacer que te lleva mucho tiempo, que es muy repetitivo, nosotros decimos, no, no, esto lo estás haciendo mucho, durante muchas veces, hay que automatizarlo. Entonces, un reto primero es, pues, identificar eso. Entonces, o bien trabajas con ellos y lo ves, que en mi caso, pues, no hago aplicación de iOS, entonces me cuesta ver eso. O bien nos sentamos con ellos y hacemos entrevistas de tipo, entrevistas de usuario, ¿no? Vamos a sentarnos. Cuéntame, descríbeme este proceso. ¿Cómo es el proceso de publicar una aplicación en la Store? Y te irás dando cuenta de que en esa conversación te irán contando aspectos negativos también. Y si no te los cuentas, los tienes que animar a que te los cuenten porque no me puedo creer que el proceso de desarrollar una feature sea todo perfecto y maravilloso y pongo la feature en GitHub y todo. Entonces, verás que vamos a ir... No, pero ahí creo que la ventaja con muchos developer partners en el caso de Shopify, ¿no? Es de que la gente sí es muy apasionada de la plataforma, ¿no? O sea, dudo que se queden ahí calladito el tema de que algo no funciona, ¿no? Generalmente estás ahí abriendo service tickets, ¿no? Y poniéndote un poquito, no encrucijado, ¿no? Sino nosotros también lo vivimos en Nears of, ¿no? O sea, somos partners de Atlassian y de Freshworks. Y hay cosas que decimos, oye, ¿sabes qué? Esto está sucediendo, ¿no? O el tema, por ejemplo, algo tan sencillo que tú dices, ¿por qué no se piensa desde inicio pero no lo tienen ninguna? Las dos plataformas, ¿eh? Que es el multilinguaje, ¿no? O sea, oye, el multilinguaje, bueno, pues, haz otra aplicación que sean en el otro lenguaje, ¿no? O sea, no hay dentro de... Pero dices, oye, ya el tema del multilinguaje ya es algo resuelto, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en eso. O sea, no estamos inventando el hilo negro, pero son dos empresas grandísimas que no se han sentado y han resuelto eso, ¿no? O sea, lo dejan como que al partner que él lo haga, ¿no? Entonces siempre es muy interesante cómo está ese back and forth, ¿no? De que te doy feedback y tú como desarrollador de la plataforma o encargado de ese servicio, pues tomas lo que puedes y piensas que debe ser automatizado, ¿no? En ese sentido, Pedro, ¿cómo deciden? O sea, ¿cuál es el proceso de decisión, no? O sea, decir, bueno, esto sí lo paso, ¿no? Y lo hago, y hago la herramienta. Lo que hacemos al final es, como bien decía antes, son varios proyectos para los cuales hacemos herramientas. Entonces, si vemos un patrón que se repite en todos esos proyectos, para nosotros ya es como un indicador de seguramente tengamos que trabajar en esto. No significa que trabajemos en eso, pero bueno, ya es un buen indicador. Una vez tenemos una lista con todos esos patrones que se repiten, lo que hacemos es pasársela a ellos y decir, oye, mira, creemos que esto te podría ayudar o creemos que te podríamos ayudar en esta otra cosa. ¿Qué es para ti más importante? Y pedimos también ese input, ¿no? De qué es más importante para ti. Y con esa lista que hemos preparado y con esa información que nos han dado respecto a qué considerarían más valioso, pues ya decimos, vamos a trabajar en esto que consideramos que es muy importante. Hace poco, por ejemplo, nos dimos cuenta de que cada equipo tenía como su propio proceso de publicar las aplicaciones en las stores. Y era un proceso que fallaba muy a menudo. Y cuando fallaba, como equipo de Mobile Tooling, venían a nosotros, como si fuéramos un equipo de soporte. Y sí que ofrecíamos soporte, pero eran sus procesos. Entonces pedían soporte para sus procesos que fallaban. Y nosotros dijimos, no, vamos a... A nosotros podemos ofrecer soporte, pero sí, utilizas una herramienta que nosotros hemos diseñado. Entonces lo que hicimos fue, nos sentamos con todos estos usuarios y hicimos un planteamiento de cómo sería ese nuevo proceso, o esa nueva forma de publicar las aplicaciones. La desarrollamos, la lanzamos internamente y han empezado a utilizarla. Entonces lo que hacemos es iterar con ellos. Y cuesta trabajo. Otro reto importante, a la hora, o sea, cuando haces herramientas para varios equipos, me imagino que también, cuando no he trabajado nunca, no he sido ningún emprendedor, que he desarrollado un producto y he tenido que lanzarlo a usuarios y ver qué necesitan, pero imagino que reto es parecido, tú tienes un montón de usuarios, un montón de proyectos con necesidades muy específicas y tienes que buscar algo común con lo cual todos estén contentos. Entonces eso es muy complicado porque uno tiene su forma de hacer las cosas, el otro tiene su otra forma de hacer las cosas y tienes que buscar algo ahí intermedio que funcione para todos. Sí, Pedro, ¿apoyáis también equipos que necesitan tareas que pueden ser automatizables pero están siendo todavía como muy manuales? Es decir, a veces los desarrolladores invierten como mucho tiempo en algo que se pueda automatizar, ¿no? Linting del código, pull requests largos, errores gramaticales en documentación, cosas que desde vuestro lado quizás veis como automatizables y ellos van a vosotros a que vosotros automaticéis estos procesos o básicamente ya lo hacen ellos directamente. Muchos lo hacen ellos, o sea, ellos al final son desarrolladores, ¿no? Si ven la oportunidad para automatizar lo hacen ellos. Lo que pasa es que ellos, o sea, yo trabajo en un proyecto y yo miro en el ámbito de mí, en el contexto de mi proyecto. A mí me da igual si el otro tiene la misma necesidad, yo desarrollo esta herramienta porque la necesito yo. ¿Qué pasa? Que si cada desarrollador trabaja así, al final te acabas encontrando duplicidades, es decir, este ha desarrollado su herramienta, el otro ha desarrollado la suya, las dos son para la misma finalidad y eso no se puede hacer así. Somos una empresa y entonces hay que hacer las herramientas una vez y que las utilicen todas. Entonces, cuando vemos que algún desarrollador está trabajando en alguna herramienta en privado o para su proyecto, le decimos, no, para un segundo, vamos a ver si otros proyectos tienen la misma necesidad y vamos a intentar hacer algo que les sirva, que les sirva a todos. Entonces, nosotros como equipo también estamos en la posición de ver todos los proyectos, como, ¿no?, un dios ahí encima, ¿no?, observando todos los proyectos y viendo, ah, mira, esto que está haciendo este lo necesita este y este y este también. Entonces, vamos a extraerlo y vamos a hacerlo compartido para que todo el mundo lo pueda utilizar. Pero sí, la tendencia, tú como desarrollador, eres un desarrollador, ¿no? cuando ves un problema o algo que se puede automatizar e inmediatamente vas a automatizarlo. Entonces... Trabajando para dos aplicaciones móviles en el pasado, trabajé para Kavify y Globo, las bases de datos relacionales se utilizaban mucho porque tienen funcionalidades, bueno, pues, como poder observar datos, poder hacer las relaciones fácilmente, el performance es bastante bueno, bueno, se pueden también reflejar tus tablas como modelo en código, ¿qué recomiendas tú para evitar dependencias? ¿Y qué dependencias nos podemos encontrar a nivel de datos en un proyecto móvil? En un proyecto móvil, si es que, yo creo que la respuesta a esa pregunta es depende, ¿no? Depende del tipo de datos que vayas a persistir. Obviamente, si te vas a Android, tienes una solución, no solución, al final, tanto Core Data que es la solución en iOS como, no sé el nombre, de la de Android, son ORMs por encima de la base de datos que es una base de datos SQL. Entonces, SQL está bien y puede ser útil, pero ¿qué pasa? Que muchas veces las aplicaciones móviles no dejan de ser simples interfaces de UI, para las cuales no necesitas persistir ningún tipo de datos. Entonces, yo creo que el problema que, un patrón que he visto mucho en las aplicaciones móviles es que la gente automáticamente salta a meter una base de datos, meto la base de datos SQL, Core Data, lo que sea, y empiezo a crear modelos, tablas, relaciones y tal, y al final acabas teniendo una cosa compleja y acabas metiendo información en la base de datos que a lo mejor no necesita estar en la base de datos. Y eso lo he visto yo en SoundCloud. En SoundCloud acabó teniendo una base de datos de Core Data que no había, o sea, nadie podía abrir esa base de datos. Era infumable. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que sugiero es cuando vayas a meter los datos en una base de datos, primero pregúntate, ¿necesito persistir estos datos? Es la primera pregunta, ¿no? Igual no lo necesitas persistir. Si piensas en Facebook donde tienes un timeline, ese timeline cada vez que abres Facebook se refresca automáticamente. No necesitas base de datos relacionadas, no necesitas persistir los datos, simplemente los muestras en la IBA. Seguro caché y se va. O sea, eso ya no lo vas a hacer. coges el contenido, lo metes en un, en un disco y listo. ¿Te interesa tener algo como migraciones o relaciones porque son útiles por cualquier razón? Porque, como bien decía, si tienes relaciones pues puedes programar, programar, propagar eliminaciones, puedes fechar las relaciones y los ORMs estos te dan una API bastante molona para eso. Entonces, si esa es tu necesidad en tu proyecto, bien, pero a lo mejor es que tu proyecto no necesita ni siquiera observar y esas funcionalidades de propagar la eliminación, igual tampoco las necesitas. Entonces, para ello, no metas ninguna base de datos SQL y simplemente coges los datos, los colocas en disco y listo. Yo creo que al final es preguntarte qué necesita tu aplicación. No es, no saltar rápidamente a, voy a meter esta base de datos porque todo el mundo la está utilizando porque eso también lo he visto mucho. Obviamente el Core Data porque me ha dicho Apple que tengo que utilizar el Core Data. porque son, SQL también introduce una complejidad, tienes que utilizarlo bien para utilizarlo de forma óptima porque si no lo utilizas de forma óptima pues bloqueas la UI y luego también problemas de, al final están optimizados para que, no es un servidor, el móvil es un móvil, no tienes la misma capacidad que tienes en un servidor. Entonces, hay una serie de optimizaciones en este ORM que si no las utilizas de forma adecuada puede resultar que la aplicación acabe petando. Entonces, si utilizas una base de datos SQL utilízala pero con cuidado y asegúrate de que realmente la necesitas. Eso es lo que yo diría. Y Pedro, para mejorar tiempos de compilación, antes hablabas de compilación incremental, creo que es importante medir, por ejemplo, cuántos test fallan o por qué fallan, tener esa información antes para comparar con lo anterior y poder optimizar antes de que algo vaya mal, ¿no? y sobre todo a la compañía para, digamos, demostrar que algo funciona y que corre bien. ¿Qué medirías tú para trackear y reportarlo a tiempo en temas de compilación? A ver, son dos cosas distintas. Uno es los tiempos de compilación y es algo que de hecho estamos intentando medir porque como desarrollador cuando trabajas en un proyecto es algo que por lo general a lo que no le prestas atención, es decir, tú metes una funcionalidad, la publicas en Gearhub, abres un pull request, compila, mergeas y nunca miras el tiempo de compilación, es algo que tú, bueno, lo que tarde, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces hay una serie de factores que influencian a que el tiempo se aumente. Uno de ellos es obviamente el código, Cuanto más código añada, más tarda en compilar. Pero a lo mejor habrás cambiado un pequeño flag o alguna configuración o algo del proyecto y a lo mejor por ese mínimo cambio el tiempo de compilación ha subido un minuto y otra persona hace lo mismo y la otra persona hace lo mismo y te das cuenta si miras la tendencia del tiempo de compilación igual estás aumentando un montón el tiempo de compilación. Esta información, por ejemplo, ni en SoundCloud no la recogíamos ni en Shopify tampoco la estamos haciendo sin embargo queremos empezar a hacerlo porque de no hacerlo tampoco podemos alertarle a los desarrolladores. Inicialmente queremos ser capaces de alerta. ¿Qué pasa? Que alerta tampoco es suficiente. Tú a un desarrollador le dices oye, el tiempo de compilación está aumentando y el desarrollador se queda mirando la pantalla diciendo ¿y eso qué significa? tú das información pero tienes que hacerla accionable es decir, si yo te digo que te explique pero no te digo qué tienes que hacer para arreglarlo el desarrollador lo que hace es intenta ignorarlo y muchas veces lo pueden ignorar. No intenta lo ignora lo ignora pero eso no se ha pasado entonces los tiempos de compilación no se los podemos decir le está aumentando pero le tenemos que dar pautas ¿qué pueden hacer para mejorarlo? Yo como desarrollador hago una feature subo un pull request y entonces lo que me dice este equipo o esta herramienta es el tiempo de compilación ha aumentado por tu cambio y tú te quedas con una cara de ¿y qué hago ahora? y si no sé lo que he tocado ¿para qué esto? y lo mismo pasa con los tests por ejemplo una métrica que intentamos medir en Shopify fue los tests que son flaky porque al final un test flaky se traduce en builds que fallan y entonces si las builds están fallando no puedes mergear tus pull requests y al final eso es una reacción en cadena y al final tú que estás en la punta de la cadena no puedes mergear porque alguien ha metido un test que es flaky y dijimos bueno pues vamos a medirlos ¿qué hicimos? pues detectábamos que los tests eran flaky y los reportábamos al principio sí que la gente era consciente y decía madre mía este test es flaky hay que arreglarlo este otro también y hubo un momento en el que era tal la cantidad de flaky tests que empezaron a ignorarlos y justo coincidió con que teníamos un mecanismo de reintentado de forma que se vea un test flaky y lo volvíamos a reintentar hasta tres veces y ellos veían que aquello funcionaba y decían vale pero si se reintenta y funciona ¿para qué lo voy a arreglar si está funcionando? entonces una medida que nos gustaría adoptar y que la hemos visto en Facebook es ponernos más serios con el tema de los flaky tests por ejemplo si vemos una métrica que es muy mala y que hay que hacer algo respecto a ello por ejemplo si hay un test que es flaky se tiene que arreglar o sea no lo puedes ignorar porque al final por ese flaky test estás afectando a la productividad de toda la gente que trabaja en ese proyecto y eso no puede ser así entonces lo que hace Facebook es dan avisos hasta tres avisos creo que crean un issue o una tarea en cualquier herramienta que utilicen ellos internamente y después de los tres avisos si no se ha hecho nada eliminan el test o lo deshabilitan y ya está es así o sea no sirve de nada que alertes si no te pones serio especialmente si es un tema serio y lo consideramos serio entonces es lo que hace Facebook y es lo que creo que tendríamos que acabar haciendo nosotros en algún momento para que la gente haga algo si no las alertas no sirven de nada y una pregunta porque en Android se hace UI utilizando ficheros XML en iOS pues tienes los storyboards seguramente se pueden hacer cosas en código puedes entrar ahí seguro los elementos son digamos fácilmente extensibles pero llega un momento que en Xcode con muchas vistas es muy difícil como scrollear y mi pregunta es ¿cómo se pueden componer las vistas para que no tengamos storyboards infinitos y poder mantenerlos? te iba a responder con una respuesta muy sencilla lo que pasa es que puede tenerla al final es haciendo vistas pequeñas en lugar de ver una aplicación como vale tengo la aplicación de yo por ejemplo no has dicho antes Kavify tengo Kavify y tengo esta vista de setting y la planteo como una vista grande pues no planteo como una vista grande empieza diseñando los componentes de forma individual diseño una celda diseño la otra celda diseño esta sección de aquí y luego al final lo que acabas haciendo es combinando todos esos elementos visuales en un elemento mayor que sería el storyboard es algo parecido a lo que hace React tú tienes componentes un botón una tabla y los combinas y vas haciendo combinaciones cada vez mayores creo que en iOS lo que se hace es al contrario se tiende a hacer al contrario tienes un storyboard el storyboard representa una pantalla y entonces en esa pantalla añades todo botón aquí barra de navegación aquí botón abajo y al final lo que acabas teniendo es un storyboard súper complejo en SoundCloud pasó con el reproductor de música y llega un momento en el que pues a nivel de producto empiezan a cambiar un montón de cosas y como ya está todo diseñado en un único storyboard me dicen tienes que meter ahora un anuncio porque ahora tenemos una nueva funcionalidad a nivel de producto que es anuncio ¿qué hago? cojo el storyboard y lo divido en partes más pequeñas porque eso va a facilitar tanto mi trabajo como el trabajo futuro de otras personas o lo meto allí con cuñas lo meto y al final te vas dando cuenta de que la gente va añadiendo más complejidad más complejidad entonces para evitar que la gente se vea en la posición de seguir añadiendo más complejidad no diseñes tu aplicación digamos animando a esa complejidad no haz cosas muy pequeñas mira tu aplicación como una serie de componentes yo creo que en ese sentido todos los sistemas estos de diseño la idea de tener un sistema de diseño ayuda bastante porque al final un sistema de diseño son componentes que tú combinas para representar elementos visuales mayores yo tengo un botón tengo una tabla combino ya tengo una vista entonces intentar plantear tu aplicación no como un elemento visual como pantalla sino como elementos pequeños que tú combinas y has dicho lo del servicio del proyecto en Shopify ¿tenéis algún equipo externo que os ayuda digamos a garantizar esta consistencia entre patrones definición de los settings los lenguajes de programación utilizados en digamos en desarrollo ingeniería producto a ver tenemos tenemos elementos que ayudan a la consistencia por ejemplo a nivel de diseño tenemos un sistema de diseño que se llama Polaris que busca Shopify Polaris entonces hay un equipo que se encarga de diseñar este sistema de diseño y luego tienen implementaciones para todas las plataformas tienes implementaciones para web para iOS para Android creo que para Xbox también eso a nivel de diseño a nivel de código hay unos equipos que se llaman Core que lo que hacen es asegurarse de que la base de código o los componentes base que todas las aplicaciones necesitan están implementados y funcionan y hacen lo que deberían hacer entonces todos los proyectos imagínate que vas a hacer una nueva aplicación de Shopify y quieres hacer un login de Shopify no tienes que implementarlo de cero porque ya hay un componente para hacer el login entonces a nivel de diseño es el sistema de diseño y a nivel de código es un equipo que hace módulos que son compartibles a nivel del lenguaje de programación somos bastante flexibles es decir esos módulos si que están escritos en el lenguaje creo que es uno Swift y Kotlin si es iOS y Android pero a nivel de ya código de la aplicación específico pues hay desde Swift tenemos una aplicación todavía en Object DC y también hay equipos que están haciendo React Native entonces no somos tan estrictos a la hora de forzar un lenguaje de programación vale y Clau pues no yo creo que ha tocado buenos puntos y bueno el tema ahí estaba viendo una entrevista con el CEO de Shopify que Tim Ferriss lo entrevistó hace poco y el tema del equipo distribuido ¿cómo ha ido? o sea pues fueron abiertos a contratarte estando en Berlín estando ahí en Canadá algunas buenas prácticas o algo que quieras ahí rantear o dar a conocer que te ha sorprendido de Shopify al momento de manejar un equipo distribuido sí a ver yo considero que trabajo en remoto porque mi equipo está en Canadá pero Shopify tiene una oficina en Berlín entonces yo voy a la oficina yo tengo mis compañeros de trabajo y tal y soy remoto porque sí que es verdad que Shopify tiene a otros desarrolladores y no desarrolladores trabajando en otras partes de Europa incluso hay un compañero en Australia y son bastante flexibles es decir si tienes un perfil que les encaja y trabajas bien de forma remota y comunicas y te coordinas bien con el resto del equipo y yo es encantado de hecho ahora está pasando que mucha gente que en su día emigró a Canadá para trabajar para Shopify y ahora por cualquier razón se quieren volver a sus países y Shopify está siendo bastante flexible con ellos o sea hay un chico trabajando de hecho en Polonia y una chica canadiense que quería trabajar desde Barcelona y se ha ido a trabajar a Barcelona entonces yo creo que Shopify es bastante abierto en ese sentido y está esforzándose por unirse a esta moda del trabajo en remoto obviamente el trabajo en remoto viene con sus retos y para mí un reto bastante importante es dificultar crear una cultura eso es eso es inevitable tú no puedes llegar y decir vamos a montar una empresa quiero que la cultura de mi empresa sea así pero vamos a empezar con cinco personas de forma en remoto porque la cultura nace de de juntarse de hacer cosas juntos y eso no se puede hacer de forma remota entonces lo bueno de Shopify es que como ya tiene la cultura trabajada ya tiene tiene toda esa base ya puede permitirse empezar a distribuir a la gente pero lo va haciendo muy no es una cosa que haga de la noche a la mañana es decir poco a poco digamos va probando y va viendo qué tal va funcionando Berlín tiene su oficina aquí en Berlín entonces yo trabajo desde ahí oye Pedro ya para cerrar he visto que tienes algún proyecto paralelo side project en marcha te gustaría compartirlo si puedo puedo hablar de tengo de hecho un par de ellos uno de ellos es open source es una herramienta que la empecé a desarrollar en SoundCloud cuando empecé a separar la aplicación en módulos y me di cuenta de que era muy complicado mantener todos los proyectos que tenías que crear de Scott empecé a desarrollar una herramienta que facilitaba la parte de definir todos los proyectos que son parte de tu aplicación y nada voy dedicándole tiempo pero sin problema de los side projects y del open source y todo esto es tiempo y si hay una cosa que yo nunca haré será quitar tiempo de mi tiempo libre para si me encuentro con la motivación y con la ganas y con el tiempo de hacerlo bien pero no soy un loco de tengo que dedicarle ocho horas al día al open source ni nada ese es uno de ellos y lo otro que estoy haciendo con unos amigos es vamos haciendo una aplicación de macOS que permite o mejora la colaboración de tanto desarrolladores como diseñadores a la hora de probar aplicaciones espérate que no lo he explicado bien muy confuso eso vale la idea es tienes un pull request en un proyecto que es una aplicación de iOS o de Android y tú como desarrollador o como diseñador te gustaría probarla entonces si la quieres probar si quieres probar ese pull request lo que normalmente sueles hacer es me bajo el código lo compilo y lo pruebo entonces si te bajas el código lo compilas y lo pruebas tarda mucho tiempo de nuevo la idea es hacer que todo el flujo sea como lo más rápido posible pues lo que estamos haciendo es una aplicación de forma que tú en el pull request puedes decir clico aquí quiero probar este pull request e inmediatamente te lanza la aplicación en un dispositivo en cuestión de segundos ¿tiene relación con Figma o tiene algo que ver con Zeppelin Figma? no porque esas herramientas son más pensadas en diseño imagínate que estás en un proyecto en no sé Cabify o Shopify y vas al pull request y dices quiero probar este pull request y soy diseñador y no sé compilar la aplicación ni sé nada técnico simplemente quiero clicar y probarla pues lo vas a poder hacer entonces eso estoy desarrollando con unos amigos pero de nuevo va a su ritmo porque digamos muy poco tiempo y tienes ahí bueno ahí nos compartes los links ¿están en GitHub? sí luego os paso los enlaces de los proyectos la primera se llamaba Twist que no he dicho el nombre la segunda se llama Ingo y la verdad es que está bastante hemos avanzado bastante nos gustaría empezar a probarla ya con proyectos que escuchen el vídeo pues nada nosotros encantado de pasarles la beta excelente muchas gracias Pedro por todo un abrazo ahí está Berlín Dani un abrazo a Barcelona hasta luego chao chao chao